En la calle Costa Rica, la misma que queda, entre la Ciudadela Progreso 1 y la Ciudadela América, se están realizando trabajos de alcantarillado sanitario por parte de la ilustre municipalidad. Hace varios meses atrás, recordamos que sus moradores denunciaban que en el lugar se encontraba una laguna llena de aguas servidas. Con este problema aproximadamente 10 años, hablemos, porque desde que pusieron el tubo, se les dijo cuando en ese tiempo estaba el señor alcalde Paladines, que era el diámetro muy pequeño de los tubos, pero sin embargo se hizo lo que ellos quisieron, caso me hizo. Ahora mire el problema que tenemos, esto es mes a mes, mire ahorita como estamos, usted está viendo la forma del emposado del agua, hay agua servida, hay gusanos, tremendo, grandes, mosquitos, además es un peligro, aquí hay bastante niños pequeños, en las tardes salen a jugar, ¿y cuál es el problema? De repente ellos jugando pueden empujarse y caer a la poza, esa poza tiene más o menos un metro de hondo. Estamos cansados de que vengan a visitarnos, solamente decir, ya le vamos a arreglar y nunca vienen. Las aguas se regresan por las mismas tuberías, se regresan a los baños, y ese dióndez no se aguanta, en los mismos baños no se aguanta la dióndez. Gracias a la municipalidad se están colocando nuevos tubos, un trabajo que terminará por completo con esta problemática, que les tocaba vivir cada vez que estas alcantarillas colapsaban. Así lo señalaron Fulvio Mendoza y la señora Elisa Toro, habitantes. Para mí y para todos los moradores es una buena obra porque eso no estaba haciendo falta hace mucho rato, y parece que ahorita están haciendo un trabajo que de verdad vale la pena. ¿Cuáles son los problemas que ustedes venían manteniendo hace muchos años? El problema que venían manteniendo muchos años era la cañería muy fina que nos pusieron, y era lo que hicieron para la poza, desaguar esa poza, pero en total no le hicieron una alcantarilla buena y se tapaba siempre. Bueno, siempre había problemas con estas aguas putrefactas, ¿no? Los malos olores, moscos. Sí, bastantes problemas, moscos bastante, aguas, malos olores, como una vez a usted le consta que usted mismo estuvo aquí y se dio, ahora ya no está así, y con el mejoramiento que se le va a dar en este momento va a ser mucho mejor. Por ejemplo, en estos momentos, ¿cómo ha encontrado el ingeniero contratista? ¿La tubería está colapsada ya? Sí, colapsada, pero dice que la van a dejar ahí para que siga desaguándose lo que es el agua de la poza, y están poniendo una nueva cañería para lo que es aguas servidas. Ahí es decir, habrá doble funcionamiento. Doble funcionamiento, mucho bueno, porque de todas maneras, imagínese usted, nos mejoran de una manera muy buena para nosotros, porque eso necesitábamos hace rato. Bueno, ¿esto no ha estado tomado en cuenta en el proyecto del alcantarillado? Parece que no, no, parece que no estaba tomado en cuenta, pero ayer vino con un ingeniero, un ingeniero se agarra, me imagino que es, y ayer tomaron en cuenta este asunto. En el invierno se sufre mucho en este lado de esta poza, que se hacía y apestaba horrible, que no había ni cómo, cuando uno se ponía a comer, no se aguantaba la pestilencia, pero ahora ya está mejorcito porque ya no existe la poza. Ahora se está poniendo ya nueva tubería, ¿verdad? Claro, nueva tubería, porque parece que antes estaba muy angosta y no abastecía todo lo del invierno, y ahora ya veo que los tubos están más amplios y va a haber mejor canalización. Esto cuando colapsaba, las aguas putrefactas salían a la calle, ¿no? Había miles de enfermedades, microbios. Insectos, había cualquier cantidad. Una vez vinieron y tomaron ahí una foto y se veía cómo estaban los parásitos ahí, y sobre todo la pestilencia, que no se soportaba, y el mosco. Y el mosco era insoportable. Bueno, el alcantarillado también avanza a buen ritmo, ¿verdad? Sí, yo veo que están trabajando día y noche. Está muy bien. Los felicito al ingeniero que está dirigiendo esta obra, y a todos los que están trabajando, pues aquí, junto con el ingeniero, y el señor alcalde también anda ahí preocupado, viendo que estén trabajando ahí los señores. Ustedes como oradores también deben cuidar la obra, ¿verdad? Ah, sí, oiga, pero hay mucha gente que hacen obras, los alcaldes, pero igual destruyen, mucha gente. Imagínense ahí en el parque, nomás de, ya que valga la oportunidad de las Américas. Era muy bonito cuando recién lo hicieron, y ahora es ahí hasta un depósito ahí que pasan hasta tomando, quiebran botellas, y pasan los niños al jardín, y eso es una quebradera de botellas. Pueden hasta bajar los piecitos los niños, eso no debe de haber. En tal caso, ¿cuál es el llamado para las autoridades? Las autoridades que se preocupen y pongan un guardia ahí en los parques, porque así mismo, como los hacen tan bonitos, también que haya un guardia que cuide, para estas personas que no saben cuidar lo que un alcalde hace, y sobre todo, que no es solamente la obra del alcalde, porque eso sirve para todos los moradores. Así mismo, los entrevistados dieron a conocer de otras necesidades que existen en el sector. Nos hace falta también un poco de bordillos, polvo, como usted ve aquí, mucho polvo aquí, no nos mejoran nada en eso. Agua no tenemos, seguimos con el problema del agua. ¿No tienen agua en este momento? No, no hay agua. Si los trabajadores estaban buscando bolsitos de agua, pues nadie le digo por qué no hay agua aquí. ¿Siempre este problema por aquí? Siempre este problema es que, bueno, aquí viene más o menos unos dos meses. Más antes sí había agüita por lo menos de la noche, pero ahorita no hay ni de día ni de noche. ¿Ha ido algunas personas allá a la empresa de rapaz? Sí, se va. ¿Qué han dicho ahí en los directivos? ¿Qué ya van a arreglar? ¿Qué ya van a arreglar? Hubo una entrevista relacionada que lo oí, que estaba hablando por el canal de televisión, que estaba diciendo que es un problema de bombas, pero ese es el mismo objeto de siempre. ¿Con la basura? La basura sí viene, sí viene. A veces demora un poquito, porque dicen que están dañándose los carros, pero igual vienen. ¿Falta el alumbrado eléctrico? El alumbrado, hay muchas lámparas, sobre todo al frente de mi casa está una lámpara que está quemada y eso es oscuro. Además, el ingeniero Jacinto Duma León, residente de obra de la constructora Segarra, nos indicó sobre el trabajo que están realizando en la calle Costa Rica. El trabajo que se está haciendo en este tramo de 51 metros de longitud, estamos uniendo mediante el colector y la tubería de 280 milímetros entre un pozo existente que trabaja y otro pozo del otro extremo, porque ese pozo anterior evacuaba las aguas en donde está el alcantarillado de aguas lluvias, cosa que no es correcta. Entonces, ahorita estamos entrelazando entre el pozo existente construido de aguas servidas con el otro pozo del otro extremo de la calle que también es de aguas servidas. Es decir, estamos solucionando el problema de las aguas servidas para que la tubería que es existente de aguas lluvias trabaje individualmente cuando venga la temporada invernal. Bueno, ¿qué tipo de tubería y de cuántas pulgadas se está ubicando? Estamos ubicando aquí, estamos colocando tubería de 280 milímetros para que las aguas corran normalmente y evacúen todo este sector de aquí que era el gran problema sanitario de este sector. Ingeniero, cuando hablamos de 280 milímetros de la tubería, ¿estamos hablando de cuántas pulgadas para ser un poquito más claro? Estamos hablando de 28 centímetros, ¿no? 28 centímetros que es una tubería lo más lógica para evacuar todas estas aguas aquí, aguas servidas de este sector. Ingeniero, ¿cuándo iniciaron los trabajos y cuándo van a culminar los mismos? Hemos comenzado hora de mañana y hora de tarde los terminamos. Bueno, ¿esto estaba dentro del contrato o no? Esto no estaba dentro del contrato, pero nosotros vamos dándole solución de acuerdo al problema que se presente a través del proceso constructivo de la obra general. Es decir, estamos coordinando con el director de obras públicas del municipio y dándole la solución a todos los problemas que hay en las barriadas. Y las partes donde no estamos contratadas, nosotros estamos haciendo como una obra complementaria a la obra general. ¿Hasta el momento son muchas? Son algunas obras que se han hecho, pero es necesario hacer eso porque se van quedando todos esos problemas que se les acumula a las barriadas y al municipio en sí. Es decir, vamos dándole solución a todos los problemas pequeños y grandes que han habido para que de esta manera sea toda la alcantariedad integral funcione a cabalidad. Bueno, ¿siempre hay el contacto con la comunidad? Siempre hay el contacto con la comunidad. La comunidad nos pide cuál es el problema, coordinamos con el municipio, con el directorio de obras públicas y venimos a darle solución a los problemas.